en una noticia que estaba estuve buscando informaciones y en una noticia publicada dice un grupo de consumidores pide se prohíba la venta de abandia el grupo aseguró que se habían identificado 14 casos de insuficiencia hepática inducida por abandia incluidas 12 muertes estuve buscando con el título de medicina alternativa y esto fue lo que encontré mientras recorre los pasillos de la tienda de alimentos naturales encuentra una sesión llena de frascos que no esperaría hallar en una farmacia cuando busca el cartel de identificación descubre que se trata del sector de medicinas alternativas si bien no existe una decisión exalta para la medicina alternativa el término suele incluir cuando técnica de restablecimiento de salud que no forma parte de la medicina convencional es decir cualquiera técnica que no enseña comúnmente que las en las facultades de la medicina o que los médicos u hospitales no utilizan con frecuencia el verdadero médico debe ser un educador debe ser fiel a su vocación en instruir a sanos y enfermos para que aprendan las normas de vida sana y así habrá menos dolor cuando veo una persona padeciendo una enfermedad causada por una alimentación inapropiada me motiva más a educarle y prepararle para que no sufra las consecuencias que es salud salud no consiste solo en ausencia de enfermedades y dolores sino en mantener un buen estilo de vida que garantice el buen estado y funcionamiento del organismo y el bienestar psicológico y emocional el error que comete la medicina convencional es que trata de atajar como diría usted los efectos pero ignora las causas no enseña la gente a vivir saludablemente de acuerdo a la ley natural millones de personas sufren y mueren todos los días porque desconocen los verdaderos remedios que dios proveyó a través de la naturaleza vemos como miles de enfermos toman fármacos todos los días durante 20 años sufren y hacen sufrir sin que nadie les enseñe con honestidad un estilo de vida más sano y natural una inmensa mayoría de personas tanto cultas como incultas desconoce las normas de la vida sana los cristianos que creemos que dios hizo el mundo perfecto y que nos manda específicamente que respetemos nuestro cuerpo porque es templo del espíritu santo debemos y tenemos el deber de estudiar las normas de vida sana y vivir de acuerdo a estos principios hipócrates decía el arte de curar está en seguir el camino por el cual la naturaleza cura espontáneamente el médico que sigue el sistema hipocrático hace algo más que curar hace algo más que curar enseña a vivir saludablemente para evitar las enfermedades porque prevenir es mejor que curar les dejo con este último pensamiento que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento esperamos que esta conferencia de salud le sirva como de un apoyo para usted mejorar su estilo de vida bendiciones y